Que en aquel día me dará el Señor, el Juez justo, dice, y no sólo a mí, sino a quiénes. ¿A quiénes? A todos los que aman su venida. ¿Cuántos están esperando la venida? Aman la venida de Jesús, anegan la venida de Jesús, desean la venida de Jesús. Hay dos maneras de desearme. Es cuando estamos en las crisis más grandes, la gente dice, ay, que Cristo venga allá para que se me acabe este problema. Esa es una de las expresiones que de alguna manera muestran que queremos que Cristo venga. Pero qué lindo es desear que Cristo venga cuando no hay crisis, sino que sólo por estar con Él, por el amor que le tenemos, porque queremos disfrutar de su presencia para siempre. Porque queremos de una vez y por todas estar con Él para siempre. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo crees que la gente de nuestra época está esperando la segunda venida de Jesús? ¿Cómo crees que la gente de nuestros días ha abierto el corazón a la primera venida de Jesús? Es que hay una conexión indudable entre la primera y la segunda. Porque el que no ha sido hospitalario con Jesús en su primera venida, no puede irse en la segunda. La segunda es para aquellos que aman su venida. Para aquellos que le han entregado su vida. Para aquellos que se salieron fuera de ese texto de Juan que dice que a los suyos vino y no le recibieron. Pero los que le recibieron, a eso los hizo a sus hijos. Y a eso leímos en la Biblia que dice lo que el Padre me da. Nadie me lo arrebata de la mano, sino que yo lo resucitaré en el día potreo. Por tanto iglesia, habría que entender hoy que si la primera venida de Jesús fue como hombre, la segunda venida de Jesús va a ser como Dios, majestuoso, santo y grande. Si la primera venida de Jesús, si puede pásame la slide anterior, please. Gracias. Fue como siervo y se montó solamente en un asno haciendo gala de humildad, la segunda venida va a ser como Rey de Reyes, mi Señor, mi Señor. Si la primera venida fue para morir, la segunda venida es para reinar. Por tanto, si nosotros hemos tenido que morir con Cristo, si nosotros hemos tenido que negarnos a nosotros mismos para que podamos ser como Él, que podamos ser transformados por Su gloria, si nosotros hemos tenido que llegar a la salvación, como dijo el mismo Cristo, a través de muchas tribulaciones, si nosotros hemos tenido que sufrir con Él, como dijera Pablo, nadie más me moleste, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha costado mucho ser fieles al Señor. Y todavía a algunos les está costando. En nuestra nación ya hay personas que están propensas a perder posiciones de trabajo o a pagar multas. Incluso, como las cosas van, puede ser que llegue el día en que tengamos que pagar cárcel porque Dios se convierte en una ofensa en este país. Mientras todas las religiones obtienen todas las libertades, la religión sobre la cual se formó y se fundó esta nación cada día pierde más libertades. No quiero que nadie me malentienda. No estoy en contra de la libertad de religión, pero sí estoy en contra de reprimir la libertad de la religión oficial de este país, el cristianismo. Yo quisiera saber cuántos están entendiendo que quizás nos cueste sufrir con Cristo, negarnos con Él, padecer con Él para que también podamos reinar con Él. Quizás nos cueste, en algunos casos, la pareja o la economía o nos cueste una posición de trabajo. Pero sí quiero dejarles saber algo claro. Navidad es una oportunidad de ser hospitalario con Jesús. Es una oportunidad de entender, Jesús, Tú viniste a la tierra como siervo. Tú viniste como hombre. Tú viniste a rescatar. Tú viniste a morir. Y todo lo que estás pidiendo en esa etapa de tu venida es que yo me entregue a Ti, me niegue a mí mismo y muera contigo, sufra contigo y viva contigo los sufrimientos de un hijo de Dios si es necesario. Pero Tú me estás garantizando que voy a vivir la eternidad contigo. Tú quiero preguntarte, Iglesia, ¿valdrías la pena pasar 20, 30 años de sufrimiento en esta tierra para conquistar toda la eternidad del cielo? ¿O cambiarías la eternidad de gloria por 20 o 30 años? No sé si bien. Quizás un poquito mejor. ¿A quién le huye a pasar necesidad económica y le duele eso? Es mejor. Es mejor comer arroz y frijoles por 20 o 30 años para sentarte a la mesa del Rey por la eternidad. Es mejor. Es mejor. Hoy es el día que abramos el corazón y que digamos yo quiero ser hospitalario con Jesús en su venida. ¿Qué harías si un día literalmente Jesús toca la puerta y cuando tú abres te encuentras a Jesús ahí? ¿Qué harías? Te estás yendo para el trabajo. Ya estás saliendo, estás corriendo. Te estás yendo para el trabajo. Ya estás hasta tarde y agarras tu bolso y cuando abres la puerta te encuentras a Jesús ahí. Jesús, quédate aquí. Ven más tarde. Tengo que trabajar. ¿Qué harías? ¿Ya vas enfermo? No, eso es mentira. ¿Qué harías? Yo creo que al momento todo el mundo corre. Lo sientas en la sala aunque no esté limpia. Te lanzas al cuarto corriendo a recoger la cocina, el cuarto, la sala. ¿Verdad cuando la gente se va para el trabajo o la cara señal? De vez en cuando es bueno que venga alguien de visita a la casa porque es el único momento de daño donde se limpia y se recorre. Yo quiero que tú entiendas algo, Iglesia. Jesús no viene de visita a tu casa. Él vive en ti. Él vive en ti. Él mora en tu casa. Él mora en tu corazón. Él mora en tus hijos. Él mora en tu vida. Por tanto, hagamos de Él el huésped más distintivo y honorable de nuestra vida. Recogiendo el corazón, limpiando la vida y preparándolo como honores fragantes para que Él se sienta bien dentro de nosotros. Porque Él, Él ha garantizado nuestra eternidad, nuestra salvación. Él ha garantizado nuestra redención. Y yo quise hacer una oración hoy. Especial por todos aquellos que pueden quizás estar de visita a la Iglesia hoy. Y escuchando estas palabras, quizás se estremecen por dentro. Y saben que hay eternidad. Si tú estás aquí es porque algo de fe tienes. Si tú crees que Dios existe, tienes que creer que el diablo también existe. Si tú crees que Dios existe, tienes que creer que el cielo también existe. Es imposible creer en Dios sin creer en el cielo. Si crees que el diablo existe, existe lo malo, la hechicería, la brujería, en todo lo que existe. Tienes que creer que también el infierno existe. Por tanto, la eternidad es tan real como que tú y yo estamos aquí. Y hoy tú determinas dónde pasará la eternidad. Dónde la va a pasar la gente que rechaza a Jesús o en la eternidad con Cristo con la gente que recibe a Jesús. Hoy es el día especial que puede recibir a Jesús. Eso dice la palabra. A los que le recibieron les dio un título. A partir de ahora no eres una criatura de Dios. La gente mienta en la calle cuando dice todos somos hijos de Dios. No es verdad. Todos somos hechos por Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero los hijos de Dios son aquellos que le reciben como Señor. Escucha, no como una opción en tu vida. No como un momento triste a quien alguien clamar. No, no, eso está mal. Jesús no es una opción. Jesús tiene que ser el Señor de tu vida. Por eso es que muchas veces este evangelio que yo predico no es popular. Porque a la gente le gusta el otro evangelio. El evangelio de que Jesús te cae atrás a ti para bendecirte y para ayudarte y tú le mandas a Él, tú le ordenas, tú le dices las palabras tú vives tu vida y ahí lo tienes siempre el mansito al lado para que hagas lo que tú quieras. Ese no es mi Dios. Mi Dios es fuerte en batalla, poderoso, gigante. Dios grande, Dios temible, Dios respetado, Dios poderoso del universo. Si yo me entregara a un Dios tan pusilánime que obedece mis órdenes, ¿cómo puede garantizarme hacer algo más allá de lo que yo puedo hacer? Pero cuando ya yo no puedo más, todavía puede porque es todo poderoso. Todavía puede. Por tanto, hoy tengo un llamado para ti. Es que recibas a Jesús como Señor, como Rey, en toda su gloria, sabiendo que quizás por un tiempo recibirle te va a costar la burla, te va a costar el escaño, te va a costar división en tu familia. Pero ¿sabes qué? Él mismo prometió que no hay una sola persona que no haya dejado padre, madre, hijo, carrera, dinero por mí que no reciba en esta tierra cien veces más y después la vida eterna. El Señor sabe recompensar a aquellos que se entregan para mí. Hoy es el día lindo que puedas levantar tu mano y decir yo me voy a entregar a Jesús, yo voy a recibir a Jesús. Alguien levanta su mano aquí y Dios te bendiga mucho. Una mujer levanta su mano. Alguien más, otra mujer levanta su mano. Alguien más levanta su mano y Dios te bendiga mucho. Alguien más, otra más, otra más. ¿Sabes qué? Yo creo que es un día lindo, un día lindo. Donde entendemos el Evangelio de Jesús y decimos ahora no entiendo. Fíjense, yo no he mencionado a la iglesia hasta ahora. Ser cristiano no es asistir a la iglesia. Los cristianos asistimos a la iglesia. Pero los que asisten a la iglesia no necesariamente son cristianos. Vamos a ver si usted me entiende otra vez. Usted se puede vestir de mujer y salir a la calle. Eso no lo hace una mujer. Todavía es un hombre vestido de mujer. Usted se puede vestir de cristiano y venir a la iglesia. Eso no lo hace cristiano. Ser cristiano es recibir a Jesús como salvador, entregarle la vida, relacionarte con Él, respetarlo, amarlo, honrarlo, obedecerlo, imitarlo en todo y darle el control de tu vida. Eso es ser cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí hoy? Gloria a Dios. Jesús vino para eso. Yo quisiera hacer una oración por ustedes que levantaron sus manos. Yo quiero pedirles que ahí, donde están, donde mismo están, algún cristiano que esté alrededor ponga su mano sobre ellos en amor, con respeto. Y vamos a orar, Señor, te bendigo mucho por todas estas personas que hoy han decidido entregarse a ti. Te bendigo mucho porque es tan bueno saber que hay gente que entiende el Evangelio, que hay gente que se está saliendo de ese grupo de los que rechazan y van camino a la perdición. Y están entrando en ese otro grupo de personas que aunque estamos llenos de defectos e imperfecciones, pero estamos recibiendo a Jesús con la esperanza de que tú nos transformes y nos cambies. En el nombre de Jesús extendemos nuestra oración por estas personas y te pedimos ahora que tú les llenes con una gracia especial, con un amor especial, que tú empieces a darles una presencia especial de Dios en sus corazones que ellos lo puedan sentir, lo puedan experimentar y puedan sellar en su espíritu de que ahora son hijos de Dios. En el nombre de Jesús quiero pedirte, Señor, que tu reino venga sobre ellos y que ahora mismo el reino de Satanás termine el diablo vino para robar, para matar y para destruir, pero hoy hemos proclamado que tu reino ha venido para que tengamos vida en abundancia. Por tanto, conmigo,